Lectura de cartas número 3. ¿Escogiste esta carta? ¿Escogiste este número? Bueno, la voy a poner por este costado. Ahora vamos por el número 3. Ok, tus primeras tres cartas nos dicen... Oh, sí. Aquí está, aquí está, mira. Tus primeras tres cartas nos dicen... Hay alguien en tu hogar, alguien que ha estado muy preocupado por ti, que ha tenido muchas atenciones por ti y te has portado grosera. Sí, yo casi considero que es tu esposo o tu pareja, digámoslo así, tu pareja. Se ha desmañanado por ti, ha estado pensando en tu situación, ha estado gastando muchas energías, pero no le has puesto casi atención y tú lo quieres al 100, pero también él se desgasta, también él sufre, no creas que él está nomás así de... Ay, sí, ay, qué bueno, es tu problema, no es el mío. No, también está sufriendo. Y tan te lo digo porque, mira, me aparece que ha estado suscitándose un problema ya emocional con un problema físico, ¿sí? Quiero pensar que anda un poco malito tu pareja y no le has puesto atención, ¿sale? Por favor, ponle atención, es buen tipo, no más porque se hace el corajudo gritón, pero acuérdate que mientras más gritan, más ternuritas son cuando son buenas personas y no andan de enojones. Así que ponle atención, ¿sí? Nos indica que hay que checarse porque anda medio malillo. Bien, nos aparece la carta de la muerte, si te fijas, pura guerra, puro pleito, puro enojo, pura presión, puro desgaste. Bueno, hay que hacer lo siguiente, mira. Aquí nos dice que viene una renovación para ti, hay que renovarnos tú, tu reinicio va a ser bien interesante. Esto, esto nos marca que tú has pensado ya varias veces en recapitular tu vida y volver a comenzar, pero abre tu panorama, observa con los ojos de otra persona y date cuenta, ¿vale la pena dejar lo que tienes por un reinicio o al revés? ¿Vale la pena que todo esto se tenga que dejar de lado para volver a empezar? Piénsale, tú sabes. Yo te lo digo porque me aparece la muerte al revés, entonces quiere decir que es hora de una introspectiva, es hora de pensar en nosotros hacia adentro y decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quiero, no quiero, pienso, no pienso, ¿sí? Porque el problema está lleno de dagas y lleno de golpes. Me dice que no tienes que aventurarte, entonces va muy claro, no te aventures a un reinicio, ahorita todavía no es tiempo, porque si te aventuras a un reinicio, lo único que vas a lograr es terminar mal tu día. ¿Sale? Bueno, te lo aviso, estás enterada. Y vamos por tus últimas tres cartas. Bien, oh, mira, esto sí está interesante. Tenemos que tú en el dinero eres pésima para cuidarlo, pésima, aquí lo dice. El dinero se te va como agua porque a ti te encantan las uñas, te encanta la ropa, te encantan los zapatos, te encantan los bolsos, te encanta ir a la estética, te encantan los perfumes, y si me quedo hablando de esto, le sigo otros 10 años, ¿eh? Todo te encanta, pero nos dice que estás teniendo problemas en cuidado de los dineros, hay que ser más consciente de lo que gastas, ¿sale? Y nos está mencionando aquí, mira, ya lo notaste, alguien traicionero cerca de ti. Aquí hay una traicionera o traicionero cerca de ti, pero como tú eres el rey o la reina, tienes esa sabiduría que es necesaria para poder solventar todo este universo, y estoy seguro que lo vas a lograr, porque eres increíble. Bueno, esta es la lectura número 3, vamos con tu carta, tu carta que tenemos guardada. Oh, sí, mira, guerra, pleitos y enojos. Tienes que cuidarte, es importante que te cuides, porque esto es físico, quiere decir que alguien por ahí anda buscándote para hacer fiesta de golpes, así que cuídate, ten mucho cuidado. Bueno, esta fue la lectura número 3, te invito a que te quedes, porque mira, nos falta la lectura número 4. Aquí va a estar abajo, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Esto es bien dinámico, y a mí me encanta hacerte saber lo que puedes lograr en una lectura de cartas. Sale. ¡Gracias! ¡Gracias!